Música Y me celas con Carmelina que te falta un pie Y me celas con María que tiene diente postizo Hasta con la misma coja que vive en el cuarto piso Sin darte cuenta mi vida Que yo no soy de esos hombres que se ponen a llorar Cuando un amor se termina otro tiene que empezar Me tiene nervioso nene, celos de lonza Eres muy celosa mamá, celos de lonza No puedo contigo no, no, celos de lonza Camina pa'lante negrona, celos de lonza Camina pa'lante negrona Celos de lonza Eres celosa, celosa, celosa no puedo más Celos de lonza Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya Celos de lonza Un celo me tiene, me tiene, la con tuve Celos de lonza Eres que rica, que buena, que buena y que buena Celos de lonza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.